Es Cáritas Juan Pablo II, que está en el barrio Urquiza, y ahí organizamos al frente de la sede nuestra feria, donde van a encontrar muchísimas cosas, muchísimas remeras, hay remeritas de niños, tres remeritas de niños por 100 pesos, dos remeritas de damas por 100 pesos, hay vaqueros, jean de 100 pesos también, y todo lo que vos busques hay muchísima ropa. Por supuesto que no, tenemos que entender que es Cáritas, y no es un negocio que vos vas a encontrar, buscas un talle y lo buscas, no. Tenemos que pensar que es toda ropa que nos están donando, y bueno. Pero hay muchísimas, así que queríamos hacer la invitación para este martes 16, a partir de las 5 y media de la tarde, estaremos hasta las 7 y media, 8 menos cuarto. Más allá de lo que es, bueno, la ropa de temporada, ¿también se van a encontrar calzados, ropa de temporadas anteriores? Calzados también tenemos, lo único que no tenemos es muy pocas las zapatillas, porque las zapatillas verdaderamente las buscan mucho, y cuando tenemos zapatillas grandes las llevan enseguida, porque los albañiles buscan las zapatillas, así que el que tiene y quiere también donarnos, ya que estoy, lo voy a decir que será bien recibido. Pero lo demás todo, hay muchísima ropa y muchísima remera para niños. Con ese poquito dinero que nosotros vamos sacando, es lo que lo utilizamos para ir comprando los bolsones, porque para dar los bolsones ahora vos viste todo con momento, entonces es una parte que sería de ellas, de las que compran, y otra parte la pone carita. Entonces vamos siempre reduciendo un poco el costo de la mercadería que se compra. ¿Cuándo es la próxima entrega de bolsones? La próxima entrega, nosotros estamos siempre en la última semana del mes. Presidenta, bueno, los interesados por ahí en cooperar, en llevar alguna donación, ¿cuál es el horario que usted está manejando? Bien, nosotros estamos los martes y jueves, estamos desde las 16 y 30 hasta las 19 y 30 ahora. Así que el que quiere, nosotros estaríamos muy agradecidos. Y estamos buscando especialmente ropa de hombre, grande que es lo que piden, y de bebé. ¡Gracias!